¡Hola, correctos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, les cuento que hoy estaré por acá en el parque principal de nuestro municipio, mirando a qué madres me encuentro por ahí para regalarle estas dos chocolatinas y no solo eso, sino también para preguntarle qué se siente ser madre, si ya le celebraron el día de la madre, qué le dieron. Y también vamos a ver si me encuentro por ahí algún joven o niño que me cuente cómo se siente ser hijo de su mamá y si ya le dieron algo y ya le celebraron el día a esa madre. Así que más bien vamos a ver qué me dicen. Hola, ¿cómo estás? Regálame tu nombre, por favor. Dulce María. Listo, Dulce María, cuéntame. ¿Usted le dio algo a su mamá en el día tan especial de ella? Claro que sí. ¿Y qué le diste? Le dimos una ancheta y un almuerzo. Ay, pero tan pinchada su mamá. Bueno, y cuéntame qué se siente ser hija de tu mamá. Pues muy bien, la verdad mi mamá es muy comprensiva, habla conmigo, me entiende mucho y yo soy muy agradecida con eso. Pero qué bueno, eso está muy bien. Y regálame un mensaje para tu mamá y en general para todas las mamás. Que agradecerles por todo lo que hacen por nosotros y por todo lo que nos enseñan en la vida. Listo, Dulce María, eso está muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, bien. ¿Y tú? Mi nombre es Dayani Salazar. Eso me alegra mucho. Yo ya me encuentro muy bien. Bueno, Dayani, felicidad de la madre. Gracias. Cuéntame, ese día, ¿cómo lo pasaste? ¿Te regalaron algo? Bueno, se supone que todavía no lo he pasado porque me lo van a celebrar el 30 de mayo. Por ahora no, no me han regalado nada. No, el 30 de mayo les digo. Ah, pero eso está muy bien, que ellos sí cumplieron con lo que habían dicho. En cambio, acá prácticamente todos el 9, como que ¡ay, feliz día de la madre! Bueno, y cuéntame, ¿qué se siente ser mamá? Bueno, no, o sea, yo creo que es algo muy edificante. Tiene altos y bajos, obviamente. Hay momentos complicados, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de los momentos son hermosos. A uno le enseñan demasiadas cosas, más de las que tú le puedes enseñar a un hijo, te las enseña él a ti. Y a mí me parece muy bonita la labor de estar formando, o sea, o de estar criando estos grandes seres humanos, que es una tarea muy difícil para una madre, tal vez, pero estamos ahí en ese camino de entregarle mejores seres humanos a este mundo. Pero qué bueno eso, eso me alegra mucho. Y bueno, cuéntame y regálanos más que todo un mensaje para tu mamá y para las madres en general. Bueno, para las madres en general no, que espero que la pasen muy bien, que la labor de la madre es lo más hermoso que hay en el mundo, lo más sublime. Y para mi mamá, que es la mejor mamá y la mejor abuela del mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Eso me alegra mucho, vea. Yo hoy le vengo a hacer una propuesta. Le voy a dar dos mil pesos y dos chocolatinas y usted a mí me va a dar un arjepaco, un salchichón y me regala una entrevista. Sí. Sí, 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 sí le parece. Claro. Ah, listo, entonces, bueno, regálame tu nombre, por favor. María Ubal Alcaraz. María, feliz Día de la Madre. Gracias. Con mucho gusto. Cuéntame si tus hijos te celebraron ese día o aún no te lo han celebrado. ¿Qué se siente ser mamá? Uno ser mamá se siente feliz, porque un día de madres, así no le den nada a uno, pero el aguinaldo más grande que le puede dar un hijo a uno es el comportamiento. Si un hijo es mal comportamiento, así le pueden dar a uno el supermercado entero, como se dice, pero ¿para qué? Si le trae tristezas a uno, dolor, angustias. Y si no le traen nada a uno, así puede ser una chocolatinita, pero la traen con ese gusto y con esa alegría de que se están comportando bien. Eso está muy bien y tienes toda la razón. Bueno, y cuéntame y más que todo regálame un mensaje para todas las mamás y para tu mamá también. Le pido a todas las mamás que sepan alevantar a sus hijos, porque lo más bonito es uno saber alevantar a un hijo, que no saber darle madera, destruirlo o despreciarlo porque tiene otro machiquito, hacerle la vida imposible, eso no es gracia. Lo más bonito es uno adorar a sus hijos. Bueno, conectados, como pudieron ver todos, se sienten muy orgullosos de sus madres. Ellas también nos contaron que se siente ejercer esta bella labor. Y a todas las madres, y muy en especial a mi madre, a todas aquellas personas que son las que se guerrean por sacar adelante a sus hijos, les deseo un muy feliz Día de la Madre. Chao. Chao.